muy buenas a todos y bienvenidos a este streaming especial así es el número 31 es un streaming así que estamos haciendo un plan rápido porque vamos a reclutar a una nueva miembro en la tribu de nexene que se ha sumado aquí a esto no no pero de dónde vamos de noche de noche no se puede no se puede ahora a día de hoy de noche olvídate y bueno vamos a hablar con la nueva miembro se llama nana hola nanao hola nanao que la estamos metiendo en esta droja qué tal aceptas no estoy en una playa cogiendo piedras luego mi novel seguí cogiendo piedras y aquí estoy con una antorcha que ha hecho ella porque yo no tengo ni un puñete no pasa nada si te enseñamos nosotros todo lo que necesites ahora te vamos a llevar al sitio más gracioso de la isla de hecho y vamos a comentar luego también novedades sobre porque los que visteis el streaming de anoche visteis que no podíamos poner ni una estructura más pues ojo hay sorpresas acerca acerca de eso belrosita cómo estamos bien aquí estoy protegiendo a mis gemelas aquí no hay nada aquí no hay nada ahí no hay nada y también está por ahí está por ahí el gutur gutur cómo estás que está tienes un problema de inventario no de hecho te reinició otra vez porque es muy raro no me deja abrir puertas no me deja coger el inventario vale bueno es que el juego va ayer por la noche va fenomenal hola donio cómo estamos y hoy menos fenomenal si hoy hemos estado probando y mirad el pin cuando pone que pone 255 yo diría que es lo máximo que puede porque a mí me sale 255 a nano a nano le sale 255 a ver 255 a gutur y a nika que está aquí a mi lado también 255 clavaos cuando así es que no se puede jugar mirad para que veáis un qué es lo que pasa con este ping vale yo le doy a montarme y te monta y ahora mirad le doy al botón para que ataque y tarda un segundo yo diría que ahora más de un segundo dos o tres segundos y así esta mañana tarda un segundo y así pues puede ser mortal este juego pero literalmente mortal ayer intenté poner una estructura y me decía 2737 de 1420 no puedes poner más y hoy no sabemos si es que han rectificado o están haciendo pruebas y ahora ya si deja porque bueno prueba de ellos que está aquí está crío nevera crío nevera y si intento poner algo pero claro no sé si a cambio del ping es que claro hola so hype hola so hype han aumentado el número de estructuras yo diría que está como inicialmente sí porque no no salta mirad yo antes no podía hacer esto que voy a hacer ahora uff que pingazo eh mira de clase Juan esto ayer no lo podía hacer porque decía que que se había había superado el billete así que bueno buenas noticias pero claro si se ha cambiado del ping desde luego así no se puede jugar eh mira que voy a hacer eh mira eh abril con la x mira a hacer el inventario ¿cómo te has quedado? ahora ¿pero cómo te has quedado? ¿has visto el salto? ya no te mata ¿habéis visto lo que acabo de hacer? baja al esterno OMG ¿por qué no mueve? no hace nada le doy a lag y no hace nada os puedo decir por qué ha pasado eso por el lag si es por el lag el lag hace como el problema que había antes para con el B si con el B así que ahora mismo no puede morir de esto no coge nada a ver que tal va el ping a tenemos personaje en Scorch si lo que pasa pero con las consolas intercambiadas si porque yo todavía no me la había comprado bueno ahora tengo el de review mirad aquí el ping va de maravilla mira el ping a 28 ¿sabes? 27 aquí si que se podría jugar bien en Scorch en Scorch bueno pues venga vamos y por ahí por esos armarios y cajas fuertes y tal hay hay cositas está al 75 ya si no no va a domesticar va a domesticar es un primer viene Teranodo no no el otro es que con el ping maravilloso pues yo no te veo ni a ti no porque has tirado millas te he visto yo por ahí no estoy donde yo estaba esperando ah mira ahí viene es que parece que le cueste venir si le cuesta por el este a ver si lo vamos a perder por el camino no creo a ver mira no lo veo eh o sea pero si ahí está vale vale pues espérate que no lo sé pues voy a parar en el lado que ya ha llegado mira ya te mando la fotónica voy del sitio viene o no viene y ahora que hago con el robo los ojos del bicho digo le puedes poner le puedes poner nombre si quieres tiene nombre ya no lo ves ya lo has puesto ¿dónde está el Teranodon? no lo veo no lo veo eh se ha quedado por el camino cariño pero como se puede quedar por el lado no me sale el nombre chico pues no sé de momento voy a volver porque se ha perdido por el camino mirad como se transforman muchos animales mirad esos dos Teranodones se ven quietos ahí no hacen nada están todos los bichos quietos mira mira eh como mola el este tech ah el este tech estás cuidado cuidado el apestoso pero aterriza hombre a ver no me deja aterrizar eh mira ya no hay animales no macho pero es que no puedo no puedo aterrizar o sea tampoco se queda sin energía pues no sí sí ahora ya no vuela rápido a ver voy a a darle al botón de bajarme a ver si así volando no hubiera nadie volando hostia ¿qué te ha pasado? ¿han hecho un rollback? que he vuelto pero bueno que he vuelto al para atrás joder ¿alguien se ha muerto? me han matado más bien que de repente han hecho un rollback si acabo de salir en el redwood sí 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 y yo me había bajado y bueno ya hemos perdido dos Teranodones Gracias a esta maravilla Escuchame, voy andando Te lo juro, eh Andando no llega a ningún lado No, 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 espérate Es que mira, me han saltado desde aquí Que estaba yo aquí, estaba por aquí, por esta zona de aquí Me han saltado hasta aquí Justo me había bajado Del Teranodon Mira, si no, mira, no funciona O sea, mira, siguiendo Argentavis, me muevo Y no viene No, estoy aquí Ah, vale, no, vale No, no Ahora vuelvo Que he recuperado Va fatal esto, va fatal, eh Espera, que voy para allá Si me estuviera siguiendo, estaría detrás mía Madre mía Ay, 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 ay No, mira, se quedan parados, eh Se quedan parados Se quedan parados Se quedan parados ¿Viene o no viene? ¿Lleváis algo encima? Yo llevo una antorcha Bueno, y más cosas, y más tonterías Vale, ya he visto lo que pasa Si te alejas un poquito No, no, se quedan parados Se quedan parados Bueno, voy a ver si veo A ver el rojo por aquí A ver el rojo Pues el otro tiene que estar por ahí parado también En medio A ver Ver esta que es la mía No, 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 no Tiene que estar al lado Tiene que estar al lado Al lado de donde Porque Si me estaba siguiendo a mí A la que me he alejado Tendría que haberse quedado No viene, no viene Esto como no lo Uff 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 A ver, voy a intentar hacer una cosa Mira, mira, mira Aquí está Aquí está Aquí está el de Nanao El de Bel Bel Ha sido un problema Pero intenso El tuyo El tuyo al menos está aquí No, pero se va para allá Ay, Dios mío Así no sé ¿Dónde va? ¿Dónde estáis? Llegando al Red Bull ¿Dónde va? Mira, a ver, te has cagado Míralo Me he cagado Mira, te cojo la mierda Te he cagado ¿Dónde está mía? ¿La estoy viendo? ¿Se está viendo? La está viendo Pero, espera Oye, aquí hay un tilobite Vamos a pegarle A ver, vamos Vamos a A ver Aquí al lado Delante mía Me ha quedado sin energía ¿Dónde está tú? Yo también No He visto el de Nanao Que bajaba, mírala Aquí la tiene Y el Teranodón también Vale Ya se está muriendo Tiene sangre Vale Ahora ¿Llevamos uno cada uno? Pues va a ser lo mejor A ver Ya está Mejor, cariño Móntate en Nanao Porque los Teranodones Dejan muy atrás Ahí Vamos a intentar llegar Parece ser que Si aterrizas Al final vienen Vale Pues vamos yendo Poco a poco Esto es modo Modo experto Pero de booster Me voy a despertar Con un traumatismo Que no es válido Vale Ya estoy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que han hecho un rollback ¿A ti te ha pasado? No me digas Todavía no Ay, mira Ahí está Saiyan Saiyan Flu Señora Plumón Poller Bell Aliacito Mira Saiyan Toda la familia Valkyrie Estoy a ver si llega Ahí viene Ahí viene No, se ha quedado parado Y el mío tampoco No lo veo llegar Ese se ha quedado parado ¿Pero has ido del tirón? No, hombre Que he ido parando Ese no viene He ido desde la orilla Hasta aquí Estoy esperando A ver si viene Si viene Si viene, mira Ahí hay uno que Que va Tundo la vida Tundo la vida Es el A ver, el mío ya está Tundo la vida Y este se ha quedado ahí En la puerta Ah, y aquí No lo he visto Verá la titanoboa Verá la titanoboa No, es un Tila, ¿no? No, sí, sí Me cago en todo Me cago en todo A ver, a ver, a ver Qué casualidad, ¿eh? Que no te encuentras nunca Ni uno Un Tila Y te lo encuentras ahí Y me lo encuentro ahí Mira, mira cómo viene Mira, ven, Tera, ¿no? Metiste al otro Mira, no, está el Tila ahí Custodiándolo Qué cabrito O sea, no podía salir Y con un Tera Es que me puede desmontar Está custodiando el cadáver Mira, es tuya No, no, que pare Con el B A ver, era Es que está siguiendo Aquí, reclutar A Alia O a Argentavi A la Argentavi de Aleja Vale, solicita que me una ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues dice que sí Por eso mismo Yo voy diciendo a la gente Lo primero Si te quieres comprar el juego Espérate Sí Y lo segundo Que si Que no experimentéis demasiado Jugad lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Porque mira Nosotros Hoy íbamos a hacer lo mínimo Que era Reclutar a Narao Y se nos ha complicado Y se ha liado El reclutamiento Se ha liado Porque no Está todavía Que tiene que Va mejorando Va mejorando Pero claro Arreglar una cosa Y otra Mira, lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Vamos ¿Ves? Ahora Oye, espérate Que está loco Y se va para allá ¿Me sigues o no? Espera, sí Pero ¿Me sigues o no? A ver si ahora está yéndose Hacia donde te fuiste antes No, no No sé No sé Pero el problema que tengo Es que se está haciendo de noche Ya Menos mal que estoy cerca de la base A ver Bueno, un escorpión que va para adelante Ah, ojo Ha dormido el escorpión al que empala Que te ha salido Mira Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Lo de que puede estamearlo Que puedo, joder Mira El escorpión es colega A ver Aquí no hay Voy a por las águilas A ver si tiene Inconsciente Sí, sí, sí Pero le ha dejado un pelillo de vida Ya, ya Si le dan otro golpe lo matan Curioso, ¿eh? Hola, el amor Hola A ver, ¿viene o no viene? Este era A ver, ¿viene o no viene? Que me está dando Vaya Vaya, vaya día me está dando Chiquitín A ver Es el juego El juego, el juego Que ellos no Ya, ya Mira, ya estoy aquí Ya estoy aquí Aquí estoy Estoy caminando por debajo De los águilas Cogiendo Que lo dejas ahí atrás Aquí no acaba nadie, ¿eh? Las águilas sí Llevo tres encima ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? No viene Se ha quedado ahí atrás Justo atrás El escénica Deja de moverte ¿Qué quieres? ¿Hacerme? ¿Qué se hace de noche? Ya es de noche, de hecho Ya no Ya me ha saludado antes Pero, ¿eh? ¿Dónde estoy? No, no, te tengo que saludar otra vez ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha hecho rollback? Sí Sí, 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 me la ha hecho Hay Dios que no veo Hay Dios que no veo Hay Dios que no veo No corras, no corras No corras, no corras Ahí, quédate ahí Quédate ahí Eso es Ahí, ahí, quédate ahí No, ahí no Hay que lo conseguimos Hay que lo conseguimos Oye, Bel, hay que iniciar a Nanau Hay que coger un bote de pintura Y pintarla arriba o abajo Yo la he iniciado ya, la he desmayado Hay que sacar a los brumitos Ahí, ahí, ahí Ahí se ve la torre Ahí está la torre Esto está fatal La torre iba a desaparecer Miradla, ahí está Imponente Aparece Los animales tienen comida que les eché ayer O sea, que en cuanto llegue a Leasito Si queréis, lo dejamos Vaya aventura, ¿eh? Son las nueve y media Sí, porque además yo tengo que ir a la cena ya Sí Y nosotros No hemos hecho nada, ¿eh? Ellas me están llamando O sea, no hemos hecho nada Esa es Nika la que está subiendo Ah, no, es Bel Sí Ah, no es Nika Joder, que niño tengo Sí, que está volando, ¿cuál es? Oye, qué bonito color te ha puesto Ay, ¿de qué? Rafa, espera ¿Tú vas en el peta o no don? Sí Mira cómo te estoy viendo Bueno, el color que llevo de pelo ahora Me ha bajado ¿Qué? Y el otro, no lo veo El otro está ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya, venga No ¿Qué ha pasado? Venga ya Venga ya Venga ya ¿Pero dónde? Ah, te has muerto ahí Donde la mega y en la base Mira, ahí se han quedado los dos Volando Míralo Sí, lo veo Voy para allá Ay, de verdad ¿Pero se ha muerto en la base? No, si es que me ha hecho un rollback Y me ha catapultado hacia el cielo Justo cuando Me ha pasado lo mismo que antes Cuando me he bajado del Teranodon Me ha hecho un rollback Y como ya no estaba Pero en el aire Y como ya no estaba encima del Teranodon Pues me he caído para abajo O sea, es la cosa más estúpida Es lo mismo que me pasó antes Ahora no puedo abrir las puertas No me podía posar Y cuando me he bajado Le da el X para bajarme Me ha hecho un rollback No puedo abrir las puertas Mira, ahora consigo pagar Estamos encerrados Mira, me ha hecho para atrás Están fuera Están fuera Sí, los estoy viendo Pero ahora No me ha dejado Anda, como venga algo No, no Están dentro de la otra esta ¿Sí? A mí me ha quedado una patata No A ver Abro la puerta A ver Es que no se ve un pimiento Vale Voy a ver si cojo mi inventario Pegando ¿Sí? Teranodon Pero como veis algo Si yo no veo un pimiento ¿No está subiendo en el otro? Esto es con Con muchas pedantes ¿A dónde habéis ido? Estamos fuera Entre las dos puertas Pues estamos en la puerta Yo estoy en la puerta Y los estoy viendo Yo estoy intentando ¿Lo has cogido? He cogido el otro Está por dentro No, si yo estoy buscando Mi inventario, cariño Ah A ver dónde me han matado Es que hay un dilofo aquí Pero ahora no lo veo a rato ¿Dónde estaba? Si lo veía Ah, mira ahí Ah, vale, está dentro ¿Es de la torre? Es que... El peta o no don Cógelo No, no Si no estoy al lado El dilofo no está haciendo nada Yo es que no llevo ninguna Antorcha encima Tenía una Y me la quitaron antes Vale, le he matado al dilofo ya Vale A ver ¿Lo cojo? O lo coges tú Es que cada vez que me bajo Me hace el rollback Por eso Por eso, cógelo Bueno Te estoy diciendo De luego me voy a bajar Y me voy a hacer rollback Vale Pues nada Déjalo Ya lo cojo yo Ya estoy encima He dejado la puerta Uy ¿Y dónde está mi luz? Si ya la has cogido Dame tu luz Si sabes lo que ha pasado Que me ha dejado encima O sea, mira dónde me ha dejado muerto Me he quedado muerto Me he quedado muerto O sea Esto ya es mala leche Esto es mala leche Esto es mala leche Mira dónde me ha matado Que me ha dejado encima de un muro Jolín Que me ha dejado encima de un muro Que me ha matado encima de un muro Y ahora como va con el pingazo este Ya me dirás tú Cómo lo cojo Ya verás tú Madre mía Saya Vale, vale Si le queréis cambiar el nombre Se lo podéis cambiar Yo estoy poniendo aquí Un hombre ridículo A ver Mira, mira dónde me queda La puerta más alta En la puerta más alta Mira Es que quema la leche A ver cómo lo hago yo esto ahora Sin matarme A ver Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Yassiel A ver cómo lo hago Porque claro Si el juego fuera bien Ya lo habría cogido Pero claro Es que El ping este A ver A ver A ver Buah Buah No se puede No se puede Uf A ver Aterriza ya Es que Nada Va muy mal Va muy mal A ver Me he conseguido posar, eh, pero esto... Pero ahora no puedes bajar A ver, a ver, a ver, espérate, sí, 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 mira, mira Uy, aquí hay un... Aquí hay un alijo tuyo Mira, lo he conseguido A ver, a ver, ahora, mira, me ha dejado al otro lado Agáchate y pasas por debajo de las patas No se puede, que no se puede, que mira Que salía al otro lado Súbete En cereza Y baja para allá, dale a la flecha A la flecha O sea, dale al stick para bajar para ese lado Lo gracioso será que te caiga Es que me voy a caer si lo... a ver No ¿O sí? Sí No Ya volví ¿Ha conseguido recuperar la cosita o no? Vale El TPD como un no A ver, ¿dónde está, Nana? Ya no Lo hago La de... La de... Las de purga Pero no, la de la de, la de... Lo que haces No, la de... Vale, 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 vale No, bien, no, bien No, bien, no, bien No, bien, no, bien Ya va, va, ahí, va Ya va Ahora sí Ya, no sé ¡No voy! Adiós 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 Se me ha pasado Pongate ¿Ya está Si, sí, sí, sí y y y y y y y y Estoy por derrumbar la puerta, ¿eh? No. No, se cae ahí arriba. Mira, ahí está Bel. Oye. Vale, estamos los dos, nada. ¿Veis o no nos veis? Aquí tenéis el laboratorio de... De química. De la droja. A ver, voy a probar una cosa. Yo que estoy mirando que es para cada máquina, ¿eh? Porque a mí me pilla su... ¿Esto qué es? ¿Picadora? Yo estoy orgullosa de lo que hizo que he realizado. La picadora es... Le ha cambiado los nombres a los teras. ¿Estaba petao Nodon aquí o es el que se quedó allí? No, petao Nodon es el que he quedado yo todo el rato. Pues entonces le ha cambiado el nombre. ¿También le ha cambiado el nombre a petao Nodon? Uy, perdón. Pero, escúchame, hay uno... Por lo menos uno se tiene que quedar. Ese... Petao Nodon le puse ese nombre porque era el más fuerte. Bueno, para el más fuerte le ha cambiado el nombre. Y tú también. Perdón, que no me había dado cuenta. No, no pasa nada. Tú te me has caído para abajo en mi pantalla. No, pero no, no. Venga, intentalo tú primero. No, no te preocupes, Bel. A ver, consíguelo, cariño. Consíguelo. Los dos a la vez lo hemos conseguido, ¿eh? Fíjate tú si nos compenetramos bien. Cógelo todo. Qué desesperación, ¿eh? Ya está. Los tiro tan bien. Hay que desmayar. Tenemos que arrastrar tu cuerpo. Yo he dicho me rindo. ¡Hoy las piernas! ¡Hoy las piernas! En la pantalla de Nodon. Ya puede arrastrar el cuerpo. No, no, corre. Parece que tenga dos palos largos. En las piernas. Ahora ya está. Te han desmayado. Sí, ya veo, sí, sí. Así se de feliz. Me he dicho que estoy más fuerte que el vinagre. Juego macho. Mira, es una popa. Es una popa. Mira, 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 mira. Es un slime. Es como... No, no, tú te acuerdas de los juguetes. Esto de los... Sí, yo sé qué les dices, sí. Yo me acuerdo del que metías en agua y se hacía grande. No, me dice uno que... Había uno de Hulk, creo, que le estiraba los brazos y todo. Sí, sí. Soltad el cuerpo, quiero soltar, ya. Mira el pie, el pie que le está haciendo. Está haciendo convulsiones. Bueno, venga, yo me desconecto aquí. Yo igual. ¿Cómo se desconecta uno? Le das al más y te pone salir al menú principal. Salir al menú principal, ok. Y ahí donde te quedes, os estáis desconectando las dos, porque se va a despertar Ali. No, 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 yo no. No, no, igual. Me estoy desconectando. Que me metan la picadora, no lo voy a ver. No, eso no puede hacer. Ya se han caído las pobres. Mira, espérate que me despierte, que se van a enterar. Sí, yo estoy allí. No pasa nada. Os voy a dejar en el techo. Encima de la... A ver, aquí está. Venga, primero. Después de haberme despertado. Y yo que yo no te he hecho nada. Así te ha tocado. Ahora está el cuerpo. Mira, mira cómo me mueve la cabeza. Puedes te marear. Eso, venga, venica. Vas a ser feliz. A ver, ¿dónde te dejo a ti? A ver, a ver, a ver. Pero qué es la confianza, eh. ¿Has visto? Da asco. Me subo por aquí. Esto es luego la gym cama. Luego tenéis que... Y no se cae, ¿no? Sigo arrastrando. Claro, que me cae. Sí se cae. Me se ha subido la escalera con dos manos. Bueno, pero de todas formas, mira, Nika, qué cómoda está ahí. Mira, qué cómoda está ahí. Que parece que se haya pegado un pegamento. Pero bueno, se la ve cómoda. Se la ve cómoda. Venga. Ah, ¿qué? ¿Puedes arrastrar escaleras arriba? No. Antes se podía. Ah, antes se podía. Anda que no, yo... Ya, ya, ya. A ver, la dejé encima de... Sí. De la... Arriba de todo. De arriba de todo. Y con las esposas. A ver, venga. Vamos a arrastrar el cuerpo de... ¿De quién? De él, ¿no? Venga, a ver, a ver. A ti te voy a dejar hoy porque te has portado mal. Te voy a dejar debajo de la base. ¡No! Vaya, vaya que sí. Vaya que sí. Ahí está, mira. Aquí. Venga. ¿Se me sigue? ¿No me sigues? ¿Dónde está el bell? Ahora sí, ahora sí. ¡Ah, míralo! No, no, no. Mira, mira, mira. Mira cómo se le ocurra. Sí, señor. Esa es bell. Spider bell. Spider bell. Spider bell. Mira, mirala. No puede sacar la abraza. ¿Cómo se le ocurra? Mira, mira. Uy, uy, el tobillo ese. Ese tobillo. Uy, ¿qué le pasa? Se ha quedado ahí por galería. ¡Está haciendo una chilena! ¡Está haciendo una chilena! Hay una puerta abierta a la poción. ¡Es una chilena! Una esfera. Esto parece Oliver y Benji. Míralo. Sí, señor. Igualito, ¿eh? Igualito. Mira, mira, mira. ¿Qué chilena está haciendo? Oye. Dime, dime. Que cierres la puerta abierta. A ver cuál. ¿Esa? Sí, sí, sí. Me da tiempo. Mientras ver cae. Pero se está cayendo poco a poco, ¿no? Sí. Mira, 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 mírala. Ay, 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 el cuello. Se ha roto ahí la tripa, el cuello. No, no, está bailando breakdance. Respeto esta postura. A ver, así que no te voy a tocar mal, ¿vale? Yo esta postura la respeto. Y bueno, nos queda Nanao. Si se quiere abrir la puerta. Aquí está. Vamos a ver, Nanao. Nanao. Hasta para caerse en dramática. A ver. Jo, macho. Que le das al botón y trepas a la media hora. A ver. Nanao, ¿dónde está? Y tú no sé qué me ha faltado. Ya ha sido el más listo. Tú no sabes dónde está. Ahí, ahí, a la derecha, a la pilla. Es que... Nanao. Ah, Nanao, mira, está aquí en culo en pompa. Que lo mismo me pega un fogonazo ahí. Mira, no sé qué está haciendo. Tu par suelo. Esto está a hierro. A ver qué puedo hacer con Nanao. A Nanao me la voy a llevar, que es una gran amiga. Me la voy a llevar. A ver, no. Fuera no. A ver si me deja subir. Y no sé por qué no me ha dejado... Hombre, déjala a mi lado, que es mi gemela. Sí, te digo yo cómo me va a llevar. Espera, sube. Mira, mira cómo sube. Mira, mira, mira cómo sube. Mira cómo sube. ¿Qué decíais que no? ¿Qué decíais que no? Uy, ¿dónde está? La he perdido. Deja ahí. No, pero mira, me ha gustado también, ¿eh? Porque mira, está ahí como... Como que es feliz. Como que es feliz. ¿Se la ve feliz ahí? Sí, señor. Cerra la puerta. Tiene el culo lleno pegamento. Pues si no, no habría explicación de lo que estamos viendo. Mira, está en las escaleras custodial. Está abrazando a alguien invisible, sí, sí. Bueno, gente, pues ya está. Este streaming ha sido exclusivo para los que habéis estado aquí. Porque ha sido tan desastroso que... Como para subirlo. Lo subimos y ya... Menos la gente. Pero bueno, ha sido bonito porque hemos reclutado a Nanao, nuevo miembro de la tribu en XN. Y ya está. Y ya está. Queremos que a partir de mañana vaya mejor. No lo sé, porque... A ver, vamos a ver qué dicen en el Discord. Yo hoy he estado viendo que había mucha gente ahí echando con el lanzallamas. Echando, diciendo unas barbaridades. A ver, dice... MyTribe... ¡Ole! Dice... Dice... Nozby. Cuando uno ha perdido 100 dinos. Mario está aquí y dice... Yeah... Tiki-tiki. No, de los... No veo ningún comentario aquí de los creadores en feedback. Ah, saca cuestiones que hay tres hilos y la gente, pues... A ver, a ver. No veo que hablar nada del ping. Aquí hay un mensaje de brasa. Las cavernas, está todo el mundo... La gente que tenía en el PvP, las cuevas llenas, está... Bueno, está llorando fuertemente. Y es que el juego es que era así y ya empecé. O sea, hacía años que no se podía hacer nada dentro de las cavernas. A ver... Nada, no veo nada. No veo que comenten nada. La gente quejándose por el ping... Pero no, nada, nada. Bueno, en fin. Pues ya está. A ver si me lo harán mejor. Sí. La gente... Sí, la gente del PvP... Dios, Dios. Y es que hay gente que no entiende que el juego no es que sea la versión Nintendo Switch, sino que es algo que son cambios que se han hecho en todas las versiones. Que hace años, claro. Estábamos jugando la versión de 2018. Y a lo largo de los años se hicieron cambios. Bueno, gente. Ana, que os enrolláis mucho. Ana. ¡Venos! ¡Gutur! ¿Estás ahí, ahí estás tú? Sí, estoy yo. Pues despídete, anda. Venga, vaya que estás ahí. Yo he estado de mero espectador porque al final me he puesto tan nervioso que me he puesto a jugar al Stardew Valley otra vez. Pues sí, ahí, tranquilidad. Ahí no hay pin. Te puedes relajar pescando. Ahí no hay pin. Sí, con la pesca que es súper relajante y súper fácil. Bueno, estoy en bizcocho. Hasta mañana a las 8. Un besito a todos. Muchas gracias, Gutur. ¡Bel Rosita! Y Camelón. Despídete, ya que estamos. Buena wea. Hasta luego, Maricarmen. Hasta luego, Maricarmen. Nika, que voy a dejar una nota al final. Adiósito. Hasta la próxima. A ver si esto mejora. Y nada, nada. El próximo día que te conectes bastas pintar como tu águila. O sea, así te lo digo. Oye, pues mira, me gustan los colores. A mí me puede pintar. Ahora mismo que voy feísima con el pelo rapado alguno. Pues todo bien. Ahora te crees. Nada, en nada, en menos te crees. Se parece al gofre multicolor del juego de ayer. Lo veré a... La caca de unicornio. La caca de unicornio. Y tú no te preocupes, Nanao. Esto es poco a poco. Iré por 22. Que se me ha muerto 21. Y luego 23. ¿Qué nivel eres, Nanao? 7. Nivel es 7. Es que por 1, sí. Sí. El fin de semana... El primer nivel es más, muy rápido. El fin de semana sí va bien. El fin de semana sí hay evento y va bien. Entonces ahí vas a subir. Vale, guay. Bueno, pues ya está, Ala. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Nanao, que no te has despedido. Despídete. Hasta la próxima y nada. Y yo aprenderé un poco yo a jugar, supongo, a lo mejor en un jugador o algo. Por lo menos va a enterarme. Ahí está. En el jugador, bueno, puedes meter el creativo. En el jugador... Guay, en el creativo se va a poner... Sí. En un jugador puedes experimentar con toda la estructura así. Claro, por eso lo que quiero es saber más o menos para qué vale cada cosa y tal. Que ahora mismo me ha pillado que no sé ni hacer una antorcha, ¿no? Pues ya, vale. Ala, y yo me despido también. Adiós. Adiós. Vale. Adiós. Chaito. Chaito. Gatito. Ay, pero que quiere. 사고. Nah, ya. Acá. 别. Bell o entreprises Pero puede ser el conseguir知ado. Si te leo, dirá. paintings 되게 descans out su suelo. No.